y la policía si hoy es día de la policía pero yo mencionaron 11 generales yo estoy muy triste porque personal o gente y que tenía mucho que dar todavía usted quiere ver los nombres de quienes fueron los pensó los conozco pero diga sobre el país me iré ascendidos a mayores generales y retirados de ellos que lo retiran uno como general de brigada como mayores generales fueron retirados rafael cabrera zarita pablo de jesús dipré teresa martínez hernández navy pérez sánchez juan antonio pilarte feliz francisco romer lópez valentín rosado vicioso césar augusto sena rojas ludo y miguel suardí correa mario obvio morales boris goico campana y josé delio mora reinoso fue retirado como general de brigada según este decreto el 102 del 2022 con fecha del primero de marzo o sea fue emitido antes de ayer digo ayer el primero de marzo y hoy que coincide con el 86 aniversario de la fundación de la policía nacional 2 de marzo ese es el machetazo más grande que se da a ese nivel en la policía 11 de un tiro 11 generales de un tiro yo no recuerdo mi memoria no registra ningún chapeo tan bajito en la institución a ese nivel de generales es 11 91 no son dos son 11 de un tiro y bueno eso tiene que ver tiene que ver mucho con lo que establece la nueva ley de la policía y la reforma que la gente de forma pero que la gente habla de reforma y reforma de reforma es que hay una ley de la policía que fue reformada ya si hay una reforma en curso es verdad pero hay una ley que la ley se cambió y la ley establecía la cantidad de generales que podía tener la institución la policía nacional y nunca nunca se había ido aplicando lo que la ley mandaba porque hay la idea hay la percepción al interno de la policía de que un grupo de generales podían impedir o impedían de alguna manera los planes de reforma de hecho hay el temor de jefe de policía ahora y antes de que el poder o el empoderamiento que logran en el tiempo algunos generales o algunos oficiales altos impide en ocasiones los planes que se desarrollan o se pretenden desgrazar desde la jefatura de la policía o desde la dirección general de la policía es un criterio que lo he conversado con jefe de policía no me lo estoy inventando lo he hablado con ellos y entienden que en ocasiones estos jefes queriendo que ellos fracasen para ellos llegar le meten zancadillas le meten los pies y entonces eso le genera dificultad y ruido a cualquier departura o a cualquier dirección general de la policía es como yo lo ven a mí digo que me apena cuando yo manda la información porque evidentemente que ahí hay una cantidad de oficiales a los que conozco de una hoja de servicio brillante gente que ciertamente todavía podía dar y tiene juventud y experiencia para poder seguir sirviendo a la sociedad a través de la policía nacional de manera que por eso digo que me apena pero bueno estas son las normas estas son las cuestiones que dispone la nueva ley policial y pienso que para los planes de reforma de lo que se habla esto parece que se hacía imprescindible lo que parece que los criterios no es tan claro dani de 100 por antigüedad en el servicio o por la discrecionalidad que al presidente la tiene y puede hacer con el idioma porque lo dije omar es por lo que está diciendo dani yo digo por cuestiones de edad y de tiempo porque hay gente que no está de edad para eso verdad ahí hay gente que es joven gente que todavía está en condiciones de dar mucho pero como observa luís sin yo he hablado con los jefes de policía no está en condiciones de edad pero cogieron una llamada cuál llamada yo estoy diciendo lo que dice dani no estoy de acuerdo con eso sabe que lo que el criterio lo penoso de esto es que el estado y no sólo con este caso sino con otras cosas en el estado a veces invierte tanto dinero en formar un recurso humano se forma está preparado para trabajar y por cuestiones de intrigas que ha sido tradición en el ejercicio del poder no en república dominicana en todas partes del mundo desde el principio de la humanidad por cuestiones de intriga de chismes y cuestiones personales el estado y la sociedad misma se pierde de tener cuestiones importantes en cuanto a avanzar institucionalmente es lo que uno lamenta tú tienes razón yo más yo y yo yo lo creo en ese grupo de 11 oficiales yo conozco 7 u 8 a los que he tratado y creo que son estrellas en el servicio policial no voy a mencionar nombres para no discriminar en el juicio que hago está en libertad de aceptar o no en el café porque no olvide claro el ayuno de hoy que él no va a tomar el café porque se inicia la cuaresma a miércoles de ceniza tenía entendido que era privado entre ellos invitando a dani que se iba a que no tome el café si va a invitar usted no tiene que ser tan insidioso de tener que decir eso y eso decidió identificarme con la tradición el agua así pero el agua puede tomar la verdad el agua sí bueno yo estoy ahora pensando si me suma a luís o me suma usted puede ayunar de diferente manera yo puedo llorar cada vez que haya todo todo toda la semana de hoy no puedo hablar estoy que hay uno de un ayuno de don freddy dejar sus actitudes maldadosas entonces usted quiere que freddy no sea freddy verdad que la gente lo conozca pero mire yendo volviendo brevemente a este tema yo creo que la policía las fuerzas armadas no siempre sus oficiales o sus miembros se preparan para la vida civil es un asunto en lo que hay que trabajar porque se viven para eso y gente que tiene 20 y 25 30 hasta 40 años de servicio evidentemente que su vida es esa pero son es un paso yo creo que la policía y las fuerzas armadas el hombre o la mujer que quiere servir allí tiene que expresar que es un paso por ahí repito que comparto la opinión de geomar garcía hemos invertido muchos recursos formando muchos de todos estos oficiales de estos generales que mencionamos ayer son gente que han ido incluso a entrenamientos fuera del país han hecho todos los cursos internamente el curso de estado mayor todas las cosas que se requieren para llegar a posiciones de mando y digo bueno uno sabe que eso cuesta hacerlo yo me imagino cuánto le habrá costado al presidente tomar la medida cuánto habrá cuántas veces se ha recomendado porque eso se había recomendado desde hace años el retiro de una buena cantidad de generales creo que son 20 la cantidad generales que debería tener si mal no recuerdo la ley la nueva ley de la policía establece el número de generales que debe tener la policía nacional y la función que le corresponde a cada uno de ellos o está establecido pero a mí como ciudadano verdad y como periodista que durante mucho tiempo le he dado seguimiento a la policía porque me inicié como reportero cubriendo la fuente de la policía nacional como nos pasa mucho de los periodistas se inician por lo regular por la policía para conocer este mundillo que hay ahí las cosas que se dispone no disolvieron yo no bueno cuando acropol se fundó eran los días aquellos en que es un día eso era de simón díaz eso era de simón díaz simón díaz el presidente de la asociación de cronistas policiales creo que un tiempo estuvo antolín montaz presidiendo pero era antolín montaz negro martínez y simón díaz los jefes de eso y cada periodista se haría un revólver que le asignaba que la policía y yo yo para esa época no lo tuve lo tuve después que salía y cuando los periodistas derrocaban que eran más duro que la policía y donde está simón díaz que no aparece y de familia